Bienvenidos sean al Triple X, mujeres en bikini que bailan en strippers, ya empezó el party, hay más de 500 ladies, rumbo al Colimari es lo que nos pone crazy. Bienvenidos sean al Triple X, mujeres en bikini que bailan en strippers, ya empezó el party, hay más de 500 ladies, rumbo al Colimari es lo que nos pone crazy. Bienvenido al Triple X en la nueva versión, se juntaron Zolme y Calde a romper esta canción, la esencia no se pierde y no pierdo mi flow, llega el imparable a meterle bien cabrón. Tengo una diablita que me quieren hierbar, mucho gusto me presento, mi nombre es Satanás, le quito su ropa y le quito su disfraz, bienvenida a mi cama y que empiece el ritual. Eres bellacona, una flaca bien culona, tú me traes a tu hermana y a tu prima la detona, quisiera partirte como parto esa pista, para explotar y matar a los carechimbas. Vamos mamacita, muéstrame esa sorpresa que te es como el pussy mami, ahí te sabe a ver esa nena, dime tú la verdad, dime si está pa' mi, dime tú lo que quieras, yo te he visto de suprim, la nena me dice que quiere, la digo, si te pones de espalda voy a darte castigo. Lo que le pido a la nena nunca dice no, y llegó Durango y ella la partió. Llegamos a la disco ya se ativaron las gatas, a más de 500 ladies Steven arrebata, un party en una finca prendiendo una fogata, un parche triple X fumando de la mata, la traje conmigo porque son tremendas satas. Hay unas a zapatas que se llaman cata, y maria mulata que son mi candidata, y ella se descuida, le levanto la bata, ya llegó Ramírez rompiendo la piñata, mueve tu culata, ven baila a esta bachata, que con toda la baby me voy de cabalga, Steven Ramírez. Bienvenidos sean al triple X, mujeres en bikini, que bailan en el stripper, ya empezó el party, hay más de 500 ladies, rumbo al colimari, es lo que nos pone crazy. Bienvenidos sean al triple X, mujeres en bikini, que bailan en el stripper, ya empezó el party, hay más de 500 ladies, rumbo al colimari, es lo que nos pone crazy. Me vuelve crazy, mami, pero con tu movimiento, ese cuerpo tuyo parece un monumento, me encanta darle duro, duro y dejarlo adentro, darle hasta mañana y quedar contento. Morena, peli, larga, con un cuerpo brutal, le gusta el polvo rosa y que le den por detrás, sácala a bailar, que ella no te va a negar, ponla a rebotar, ponla a rebotar. Mírale a la cara, ella va pa' no ser Sara, ella se llama Sara y conmigo la tiene clara, conmigo no se para, cuando el nene le dispara, en el pecho, el abdomen y la cara, la cara, la cara. Mueve ese lindo cuerpo, modelame ese bikini, con ese movimiento, así es que me motive, de ti tengo ganas, me provocas como baila, no te hagas la inocente, yo sé que a ti te encanta. Dices ser santa, pero no lo eres, te gustan los placeres, me gustas como eres, vas a todas, sabes lo que quieres, en la barra bien te mueves, pégate en la pared, que bien te entretienes. Uh, que chima tú te ves, mami, uh, síguelo modelando pa' mi, uh, yo sé que todo eso es pa' mi, uh, 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 que chima tú te ves, mami, uh, síguelo modelando pa' mi, uh, Yo sé que todo eso es pa' mi, uh, 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 bienvenidos sean al triple X, mujeres sin bikini que bailan en stripper, ya empezó el party, hay más de 500 ladies, rumbo al Colimari es lo que me pone crazy. Bienvenidos sean al triple X, mujeres sin bikini que bailan en stripper, ya empezó el party, hay más de 500 ladies, rumbo al Colimari es lo que nos pone crazy. Llegó tu Christian Grey, ponte mi Anastasia, que yo sé que me desean, no me vengas con falacia, ese culo me tiene enfermo, por el voy a esta malasia, nos metemos par de pepa y viajamos como en la NASA, ¿qué? Ponte de espaldas, es lo que quiero, mueve esa nalga, córrete el pelo, llegó tu león, yo soy el primero, es noche de sexo, no me pongas pero, esto es un perreo triple X, aquí no hay ley, y yo soy tu criminal, soy el pachino a lo Scarface. Aquí se juntan las santas y las atrevidas, las que son más rescatadas y las que no escatiman, y las que busquen les damos su vitamina, ¿ok? Pa' que terminen brincando, no encima. Esta calentura para mí es un deporte, voy a darte en toda la pose, pero que tú lo soportes, hasta que se brote, se bote y se agote, voy a darte de seguido, deleitando ese rebote. Se me nota en la cara, que yo soy el bichote, remontate en mi bote, que tengo fajo de billote, los haters para mí, son mis monigotes, dale mami, montate en el mastodón. Cada vez que llego al party, formo el desorden, todas las mujeres para mí están a la orden, que hay remate, yo te digo dónde, triple X, la stripper me responde. Uh, qué chima tú te ves, mami, uh, síguelo modelando pa' mí, uh, yo sé que todo eso es pa' mí, uh, 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 uh. Uh, qué chima tú te ves, mami, uh, síguelo modelando pa' mí, uh, uh, yo sé que todo eso es pa' mí, uh, 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 uh. Bienvenidos sean al triple X, mujeres en bikini que bailan en stripper. Ya empezó el party, hay más de quinientel ladies, rompa al colimari, es lo que nos pone crazy. Bienvenidos sean al triple X, mujeres en bikini que bailan en stripper. Ya empezó el party, hay más de quinientel ladies, rompa al colimari, es lo que nos pone crazy. Ey, se juntaron los actores porno, y no son los de Bambrós, cabrón. Ja, ja, ey, Calde, el rey del placer, solda al imparable, Steven Ramírez, Dani Jara, a juego, John Cielo Urbano, Aslan y Durango. Ja, ja, ey, rey del placer, ja, ey, triple triple X, mamacita, mami, zonga. ¿Qué tú quieres? Que te lo ponga. Ja, 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 ey, estamos bien, hijo de puta. ¿Y qué pasó? Me da yo en la casa. Ja, 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 ja. ¿Cómo bien loco? ¿Y qué pasó? Ah, 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 ah. ¡Ay, papi!